La detención de una persona que había ocasionado destrozos en el mobiliario urbano y de otra que estaba intentando perpetrar un hecho delictivo, son algunos de los ejemplos más recientes del balance muy satisfactorio que realiza el ayuntamiento de Cartaya y la policía local del sistema de videovigilancia mediante cámaras que instaló el área de seguridad ciudadana del consistorio en la localidad el pasado verano. Nosotros nos comprometimos cuando llegamos al ayuntamiento en mejorar todo lo que eran las infraestructuras y el equipo de la policía local y hoy es una realidad. Estamos viendo cómo hemos ido apostando durante este año pasado, el año 2022, en nuevas herramientas que vienen a facilitar el trabajo de la policía local, algo que nos parecía fundamental ya que lo que estamos haciendo es hacer de Cartaya un municipio más seguro. Lo hemos dotado a nuestro municipio de una serie de cámaras que hemos podido comprobar de primera mano con la policía local, cómo está captando imágenes de puntos estratégicos de nuestra localidad, que nos da la información en el momento de la persona, de los coches, de todo lo que está ocurriendo en la calle y que gracias a ese trabajo continuado que está haciendo la policía local con el uso de esta nueva herramienta, pues hemos podido prever hacer algunos incidentes, también detener a personas que han estado haciendo daño en el mobiliario público, por poner un ejemplo, y es pues todo un acierto esta herramienta que hemos dotado, que vamos a seguir ampliando, que ahora José Ángel, que es el responsable de seguridad y que ha estado trabajando codo a codo con la policía local para mejorar todo lo que es su trabajo diario, que es lo que nos ocupa y nos preocupa, porque cuando llegamos no había nada, o sea, la policía local no tenía ni casi medio de transporte para realizar toda la labor que le exigía un municipio tan grande como es Cartaya, con tres núcleos, y que su labor es importantísima para tener un municipio seguro. Y que desde que llegamos hemos estado haciendo hincapié en la seguridad. Y hoy, como decía, hemos visto, y algunos de ustedes os habéis quedado un poco sorprendidos, de la magnitud, de la eficacia de estas cámaras instaladas en el municipio, que ya adelanto que vamos a seguir ampliando, porque la apuesta por la seguridad es nuestra prioridad. Y que, bueno, agradecerle a la policía local, como no puede ser de otra manera, el trabajo tan magnífico que hace y que este equipo de gobierno, este concejal de seguridad, esta alcaldesa, vamos a seguir apostando con todo aquello que haga que su labor sea más eficaz y que nuestro pueblo tenga más seguridad. El concejal de seguridad ciudadana, José Ángel Rodríguez Marcelino, ha destacado que además tienen sistema de detención de matrículas que inmediatamente avisa cuando circula por nuestro pueblo cualquier vehículo robado o buscado y nos permite también actuar en el marco del programa Biogen contra la violencia de género, porque permiten detectar si está por la zona cualquier persona con orden de alejamiento. Estamos aquí viendo y mostrando esta herramienta que ahora tiene la policía, que son las cámaras de seguridad que se han puesto por todo el municipio. Estas cámaras le están dando a la policía un aporte, es una herramienta para la policía importantísima, porque desde que las tenemos en funcionamiento se están detectando muchas cosas, que antes era muy complicado detectarlas y que ahora la policía con este medio le es mucho más fácil. Hoy día en Cartaya cualquier cosa que pase en el pueblo, la policía tiene constancia de ello y lo estamos viendo que cualquier detención, cualquier acto vandálico, cualquier cosa que pase en regulación de tráfico, este sistema le está facilitando muchísimo a la policía. Estas cámaras tienen una detención de matrícula, que captan cualquier coche, cualquier vehículo que pase ante una cámara y que se esté buscando, cualquier coche robado, cualquier persona que tenga que identificar, estas cámaras facilitan mucho a la policía. Esta es la línea que llevamos desde la Concejalía de Seguridad. Estamos dotando a la policía de herramientas que le faciliten el trabajo y que todo ello hace que Cartaya sea un municipio mucho más seguro y lo estamos viendo. Hoy Cartaya es mucho más segura y hay mucha más seguridad en el pueblo que en unos años anteriores. La policía no tenía vehículos, la policía no tenía medios de comunicación, no tenía ropa y no tenía muchísimas cosas que hoy día ya sí la poseen y eso le facilita a la plantilla de policía su trabajo. Estas cámaras también, además de todo lo que he dicho, se están utilizando también para el tema de la Biogen. Son capaces de detectar si cualquier persona que tenga una orden de alejamiento está por la zona mediante el sistema que tienen estas cámaras. Así que le facilita muchísimo a la policía su trabajo y está haciendo que Cartaya cada vez sea un pueblo mucho más seguro. Así que vamos a ampliar el número de cámaras en el municipio y pondremos todas las cámaras que hagan falta para que cada barrio de Cartaya y cada calle de Cartaya esté más segura de lo que está. Finalmente, la alcaldesa anunció que vamos a seguir instalando nuevas cámaras porque la seguridad es una prioridad y un compromiso en el que vamos a seguir avanzando para que Cartaya sea un pueblo más seguro.